Hola noticicos, yo me llamo Ruestel, estoy aquí en el pabellón de Israel en la feria del libro. Participé en el taller libre escenario donde hicimos un cuento a base de marionetas. Mi cuento se trató sobre una linda mariposa, un sol brillante y unas lindas nubes. Lo que más me gustó de este taller fue el dibujo porque a mí me encanta dibujar, es mi pasatiempo favorito. Los materiales que utilizamos son la tijera, lápiz, la piel en colores, hega, cartulina y otras cosas más. Me sentí muy orgullosa porque conocí una profesora nueva, pude compartir con unos niños que nunca lo hubiera conocido y hice un trabajo que nunca en mi vida lo hubiera hecho y también aprendí muchas cosas que no las sabía y me siento muy orgullosa por eso. Y aprendí que puedo hacer un cuento con títeres, no lo sabía hacer y lo hice. Gracias Noti Chico por estar aquí compartiendo en este taller. Hasta la próxima. Bye.